El UFC 278 nos presentó una pelea por el título entre Kamaru Usman y Leon Edwards, donde este último se impuso con una tremenda patada a la cabeza para dejar inconsciente la pesadilla nigeriana. El evento coestelar nos ofreció al regreso del excampeón de peso mediano Luke Rockhol, quien se midió con el artista del knockout brasileño Paulo Costa. Tengamos en cuenta que solo los campeones obtienen puntos de pay per view y estimaremos 500.000 compras de pago por evento en función del poder de atracción de la tarjeta. El nuevo campeón de peso Walter Leon Edwards se llevó a casa 582.000 dólares, donde 400.000 fueron por el combate, 100.000 de unificación por victoria, 50.000 de unificación por actuación de la noche y 32.000 de pago incentivo por semana de pelea. Kamaru Usman ganó la suma de 1.442.000 dólares, donde 1.000.000 fueron por el combate, 400.000 estimado de ventas de pay per view y 42.000 de pago incentivo por semana de pelea. Paulo Costa obtuvo 506.000 dólares, donde 350.000 fueron por el combate, 100.000 de unificación por victoria, 50.000 de unificación por pelea de la noche y 6.000 de pago incentivo por semana de pelea. Luke Rockhol recibió 311.000 dólares, donde 250.000 fueron por el combate, 50.000 de unificación por pelea de la noche y 11.000 de pago incentivo por semana de pelea. Merab Balisvili se llevó a casa 206.000 dólares, donde 100.000 fueron por el combate, 100.000 de unificación por victoria y 6.000 de pago incentivo por semana de pelea. José Aldo ganó 421.000 dólares, donde 400.000 fueron por el combate y 21.000 de pago incentivo por semana de pelea. Lucía Pudilova obtuvo 66.000 dólares, donde 30.000 fueron por el combate, 30.000 de unificación por victoria y 6.000 de pago incentivo por semana de pelea. Buyanan recibió 46.000 dólares, donde 40.000 fueron por el combate y 6.000 de pago incentivo por semana de pelea. Pedro Tyson ganó la suma de 126.000 dólares, donde 60.000 fueron por el combate, 60.000 de unificación por victoria y 6.000 de pago incentivo por semana de pelea. Harry Hansucker se llevó a casa 46.500 dólares, donde 42.000 fueron por el combate y 4.500 de pago incentivo por semana de pelea. Marcin Tibura obtuvo 216.000 dólares, donde 100.000 fueron por el combate, 100.000 de unificación por victoria y 16.000 de pago incentivo por semana de pelea. Alejandro Romanov ganó 74.500 dólares, donde 70.000 fueron por el combate y 4.500 de pago incentivo por semana de pelea. Jared Gordon recibió 106.000 dólares, donde 50.000 fueron por el combate, 50.000 de unificación por victoria y 6.000 de pago incentivo por semana de pelea. Leonardo Santos se llevó a casa 72.000 dólares, donde 60.000 fueron por el combate y 11.000 de pago incentivo por semana de pelea. Sean Woodson obtuvo 46.500 dólares, donde 42.000 fueron por el combate y 4.500 de pago incentivo por semana de pelea. Luis Aldaña recibió 28.500 dólares, donde 24.000 fueron por el combate y 4.500 de pago incentivo por semana de pelea. Angie Loza se llevó a casa 40.000 dólares, donde 18.000 fueron por el combate, 18.000 de unificación por victoria y 4.000 de pago incentivo por semana de pelea. AJ Fletcher ganó 24.000 dólares, donde 20.000 fueron por el combate y 4.000 de pago incentivo por semana de pelea. Amir Albasi obtuvo 52.000 dólares, donde 24.000 fueron por el combate, 24.000 de unificación por victoria y 4.000 de pago incentivo por semana de pelea. Francisco Figueredo recibió 32.500 dólares, donde 24.000 fueron por el combate y 4.500 de pago incentivo por semana de pelea. Aurí Killian ganó la suma de 64.500 dólares, donde 30.000 fueron por el combate, 30.000 de unificación por victoria y 4.500 de pago incentivo por semana de pelea. J. Perrin se llevó a casa 22.000 dólares, donde 18.000 fueron para el combate y 4.000 de pago incentivo por semana de pelea. Víctor Altamirano obtuvo 94.000 dólares, donde 20.000 fueron para el combate, 20.000 de unificación por victoria, 50.000 de unificación por actuación de la noche y 4.000 de pago incentivo por semana de pelea. Daniel Dan Silva ganó 22.000 dólares, donde 18.000 fueron para el combate y 4.000 de pago incentivo por semana de pelea. Comenta qué opinas de los salarios y las bonificaciones del UFC 278. El ex rey de peso welter de la UFC Kamaru Usman ya tiene la vista puesta en un gran regreso a la gloria. En el evento principal del UFC 278, Usman, 22 en las MMA y 15-1 en la UFC, fue enocado por Leon Edwards en poco menos de un minuto restante en la ronda final de su revancha con el título de peso welter en juego. Usman estaba ganando la pelea cómodamente 39-37 en las tarjetas de puntuación de los tres jueces. Sin embargo, Edwards, 23 en las MMA y 12 en la UFC, conectó el golpe que necesitaba, derribando a Usman sin necesidad de golpes de seguimiento. El ex campeón no habló con el comentarista de la UFC y a Rogan dentro del octágono para una entrevista posterior a la pelea y fue transportado al hospital por razones de precaución después del knockout. Poco después del evento, Usman emitió un breve mensaje en las redes sociales luego de la pelea. Los campeones la cagamos a veces, pero nos recuperamos y venimos con venganza, escribe Usman en Twitter. Usman luego agregó un segundo mensaje felicitando a Edwards por su gran logro. Maldita sea, amo este deporte, las cosas pasan pero nos movemos, felicidades a Leon Edwards, escribe Usman. La derrota marcó la primera para Usman desde su segunda pelea profesional en 2013. La pesadilla nigeriana destroza a sus siguientes 19 oponentes, acumulando un reinado dominante del título de peso welter de la UFC, que incluyó cinco defensas del título. Después de la pelea, el presidente de la UFC, Dana White, dijo que una trilogía entre Usman y Edwards está en el futuro. Usman ganó la primera reunión en 2015 por decisión unánime. En la revancha, después de 80 meses, Edwards logró una milagrosa victoria por knockout para reclamar el título. Pablo Costa estaba disgustado por el frenesí de manchas de sangre de Luke Rockall en el UFC 278. El momento salvaje que ocurrió en la tercera ronda se encontró con algunas reacciones polarizadoras en línea. Costa en particular no estaba muy contento con las acciones y expresó su descontento. El evento coestelar del UFC 278 estuvo a la altura de las expectativas de todos y más allá. Costa y Rockall se ensarzaron en una pelea que les valió el bono de pelea de la noche. Hubo momentos en el combate cuando ambos luchadores estaban sacudidos, agotados y fatigados. Durante una de esas secuencias en el tercer asalto, Rockall inmovilizó a Costa y realizó un extraño truco sin precedentes cuando roció sangre por toda la cara del brasileño. Paulo Costa reaccionó al incidente en su entrevista con los medios posterior a la pelea, diciendo que estaba disgustado por la acción. Hombre, no lo vi en el momento de la pelea, solo sentí algo en mi cara, pero también me preocupaba bloquear sus brazos y no ser golpeado con un codo o un puñetazo. Pero ahora cuando lo vi, fue muy asqueroso. Es un momento muy extraño. Costa agregó que podría ser la ira o la frustración de Rockall lo que lo obligó a hacer esa acción. No sé por qué hizo eso. Tal vez estaba tan frustrado y enojado porque estaba perdiendo la pelea. Me di una ducha muy larga después del combate. Paulo Costa y Hugo Rockall dieron una pelea inolvidable en el UFC 278. Incluso durante los momentos en que parecía que Rockall no podía continuar, encontró la manera de volver a la pelea. Ambos hombres lucharon de inicio a fin, dando hasta su último esfuerzo, y al final fue Costa quien salió victorioso. La pelea tuvo una recepción apasionada en línea, ya que los fanáticos y los luchadores de MMA expresaron su aprecio por ambos pesos medianos. Sin embargo, no todos parecían haber disfrutado la pelea. El youtuber convertido en boxeador profesional Jake Paul calificó el combate como una pelea callejera glorificada. Continuó afirmando que tanto Costa como Rockall serían peleas fáciles para él. En reacción a los comentarios de Paul, Costa dijo en la rueda de prensa posterior a la pelea lo siguiente. Entonces, si este es el próximo, Jake Paul es muy bienvenido para enviar una oferta a un contrato. Podemos hacer esta pelea de boxeo, pero no sé si quiere enfrentar a estos luchadores. Déjanos comentarios que opinas de las declaraciones de Paulo Costa. Hasta acá este video y nos encontraremos en una próxima entrega.